Y quería comentarles algo muy importante que pasó el día de ayer, la carrera atlética del 4K y ESV. Esta es la carrera que les habíamos hablado la semana pasada. Y por favor, señor director, rodemos algunas tomas para poder ver qué es lo que sucedió y qué es lo que pudimos disfrutar, qué es lo que pudimos disfrutar junto a toda la gente en Solanda. Ahí están tomas ya en donde podíamos ver a nuestros atletas corriendo, indudablemente, una competencia bastante amistosa. Participaron niños, adultos, ahí está, a velocidad, la gente en el sur corre. Y también podíamos tener, sobre todo a la gente, disfrutando en familia, ¿no es cierto? Acuérdense que es del gran equipo, ahí está personal administrativo de la institución también, en esta gran carrera que se efectuó el día de ayer. Y todos a la meta, la llegada, felices, algunas mascotas recibieron también. Todos los que llegaron, niños, jóvenes, adultos, discapacitados, todos recibieron su medalla por correr los 4 kilómetros. Estamos llegando ahí nosotros bastante cansados también después de una carrera que, aunque corta, pues de todos modos demostró que debemos estar en buen estado físico. Recuerden ustedes siempre que el deporte es importante porque nos ayuda a mantener la salud, el hacer actividad física, nos ayuda a conservarnos bien. Ahí estamos ya en la parte de rehabilitar a los deportistas. Y posteriormente a eso también tuvimos el gran evento IES-VIES Visita tu Barrio. Estuvimos en, ahí estamos en la parte de Solanda, ya en la parte de la premiación. Algunas cosas importantes que sucedieron. Estamos junto al gerente del VIES, junto a asesores, están los sorteos de los diferentes premios. Algunos bailes para celebrar a Quito también. Hay que recordar que esta es la semana de la fundación de las fiestas de Quito. Están recibiendo sus premios. Quienes participaron y ahí está la gente de Encorto también, que fue a hacernos alguna broma. Así que nos pusieron a bajar, a bailar hasta abajo después de haber realizado la carrera. Junto a las diferentes autoridades del VIES, mi esposa que me acompaña en todo acto, también estuvo conmigo ayer en los fines de semana compartiendo este espacio que es de familia, este espacio que es para disfrutarlo, este espacio que está hecho para todos ustedes y ustedes en general. Pueden también encontrar varios deportes, por ejemplo, ahí está la bailoterapia. La bailoterapia que es otro de los elementos fundamentales dentro de IES Visita Tu Barrio. Miren esa niña hermosa haciendo también bailoterapia, disfrutando junto a los adultos mayores de lo que es este deporte. Deporte que, como les digo hace un momento, ayuda a reducir especialmente enfermedades cardiovasculares. Acuérdense que en el Ecuador la principal causa de muerte que tenemos son las enfermedades cardiovasculares. Y acá está mi medalla, pude obtener mi medalla de los cuatro kilómetros por haber realizado este recorrido. Entonces, quiero agradecer a toda la gente que se dio cita en esta competencia e invitarles que las vamos a hacer a lo largo y ancho del país. De hecho, la siguiente es en Manta. Gracias por seguir junto a nosotros, gracias por acompañarnos. Y es momento de interactuar con ustedes a través de un corte comercial. Entonces, en pocos minutos más regresamos y no se pierdan que esto es IES Visita Tu Hogar.